Te dejo saber pa' qué entusemos de nuevo Me toma bombón la bocina Mueve el bombón para te de la fea Y si te pongo el bombón que te haría Y ya tú te encendías más Tira pa' atrás, tira pa' atrás 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 Uno, tres pa'lante, se repite Ninguna de ustedes aquí compiten Yo quiero que todas brinquen y griten Uno, tres pa'lante y se repite Tira pa' atrás